Bueno, hola a todos mis amigos, a toda la gente que le gusta mi música. Voy a dejar este videito chiquitito, cortito, para que vean acá el lugar donde trabajo. Mi home studio de grabación, aquí donde yo hago las canciones, un lugar bien tranquilo, en el segundo piso de mi casa. Ahí tengo unos pequeños monitores, tengo mi computador, un controlador MIDI y esta es una canción nueva. Una canción que está súper bacán. Eras fuego en la nieve, resplandor, muy letal. Surface Ahí está, eh. Bien dance, ya. Saludos a todos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!